De esta manera, y aquí vemos el avión que partió hacia China en la aerolínea de banderas para traer más vacunas. Puntualmente está viajando rumbo a Beijing. Y a propósito de este vuelo hacia China, que irá en busca de un millón de dosis de Sinopharm para traerlas de vuelta a la Argentina, se prevé que regrese a nuestro país el jueves cerca de la medianoche. Esta nueva partida de vacunas permitirá inmunizar a 500.000 personas. A propósito de esto, vemos este informe de Florencia Rodríguez. Podemos ver ya el avión de aerolíneas argentinas, el vuelo 1050 que parte junto a toda la tripulación rumbo a Beijing, a China, para buscar un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm para inmunizar a 500.000 personas. Aquí se vive un clima de tremenda emoción y mucha expectativa. Sabemos que cada vuelo que se va, que regresan con las dosis de la vacuna causa una tremenda emoción para avanzar en esta campaña de vacunación que en este momento, como decíamos, está entrando en su fase 2 a los adultos mayores, a quienes más necesitan de esta dosis y además se ha habiendo terminado casi con la fase 1, que es al personal de la salud. Estamos viendo en este momento cómo el avión se prepara para despegar. Aquí muchos medios de comunicación, una gran cobertura. Son 48 horas de vuelo, una escala en Madrid de dos horas y si no hay ningún contratiempo. En la carga de todas las vacunas, el vuelo va a estar arribando aquí el jueves cerca de las 21.45. Decíamos antes, esta vacuna que fue aprobada en la Argentina por el Ministerio de Salud con el objetivo de avanzar en esta campaña de vacunación. Recordemos que ya llegaron las dosis de la Sputnik V, que llegaron también dosis de la vacuna Covijal de India, que es la que se está usando para inmunizar a los adultos mayores en esta fase de la vacunación y vemos cómo todo está listo para que este vuelo en cualquier momento despegue con destino a China. Vemos ahí la gente del aeropuerto haciéndole la señal al avión, ya están todos ubicados, vimos una tribulación de alrededor de 20 personas en el interior del avión, veíamos unos rostros llenos de felicidad. 13 horas, la partida de este vuelo se demoró porque tuvo que cargar combustible. Es el vuelo 10.50 de Aerolíneas Argentinas que ya se prepara para salir con destino a Beijing. Y aquí en este lugar hay una enorme emoción entre todos, entre el personal de Aerolíneas, entre toda la gente también que estamos participando aquí de la cobertura de este vuelo. Sale un poquito demorado por la carga de combustible, pero ya está todo listo para que este vuelo parta con destino a China. Lo vemos despegar y con una profunda emoción, otro vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas que se va desde aquí, desde este aeropuerto de Seiza, en busca de más vacunas, en busca de la esperanza de terminar con esta pandemia y de avanzar en la cura contra esta enfermedad. Estamos viendo cómo el vuelo 10.50 de la empresa Aerolíneas Argentinas comienza a despegar con destino a Beijing, a China, para traer un millón de dosis de la vacuna Sinopharm para inmunizar a 500.000 personas. Las decíamos, hombres y mujeres, que todos los días se esfuerzan para que estos vuelos sean posibles, para terminar con esta pandemia en este país, para traer esperanza, para continuar con la campaña de vacunación. Este vuelo estaría llegando al país el jueves por la noche, decíamos, en un avión que estaba ploteado con motivo del Año Nuevo Chino, en un gesto de enorme diplomacia y buena relación entre ambos países. Entonces ya comienza a estar en el aire este avión de la empresa Aerolíneas Argentinas y comenzar a transitar lo que es el final de esta pandemia y continuar con la campaña de vacunación en Argentina. Recordemos que ese millón de dosis que van a buscar sirven para inmunizar a 500.000 personas en medio de esta campaña de vacunación que ya avanzó, terminó con la fase 1, que es el personal de la salud, que está en la fase 2, adultos mayores de 80 y 70 años. Decíamos, una enorme emoción aquí, en el aeropuerto de Ezeiza, porque cada vuelo que se va, cada vuelo que llega con las vacunas es una esperanza de terminar con esta pandemia. Este vuelo llegará al país si todo sale bien y los tiempos se mantienen como hasta ahora, el jueves, cerca de las 22 horas, para traer este millón de dosis de la vacuna Sinopharm desde China.